Tú sabes que yo te quiero, que te voy a conquistar Tú sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te quiero, que te voy a conquistar Tú tienes duende en los ojos, tienes fuego en el mirar Tú tienes duende en los ojos, tú tienes duende en los ojos, tienes fuego en el mirar Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte tengo, aunque tú no me quieras mirar Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte tengo, qué suerte, qué suerte tengo, aunque tú no me quieras mirar Tu boca es un clavelgrana que siempre quiere bailar Tu boca es un clavelgrana, tu boca es un clavelgrana que siempre quiere bailar Tu pelo es de noche oscura que me invita a descansar Tu pelo es de noche oscura, tu pelo es de noche oscura que me invita a descansar Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte tengo, qué suerte, qué suerte, qué suerte tengo, aunque tú no me quieras dejar Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte tengo, qué suerte, qué suerte tengo, aunque tú no me quieras dejar Lo quieras o no lo quieras, lo mismo va a suceder Lo quieras o no lo quieras, lo quieras o no lo quieras, lo mismo va a suceder No te alejes de mi vera, que ya nada puede cambiar No te alejes de mi vera, no te alejes de mi vera, que ya nada puede cambiar Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte tengo, qué suerte, qué suerte tengo, pues contigo me voy a quedar Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte tengo, qué suerte, qué suerte tengo, pues contigo me voy a quedar Ay, qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte tengo, qué suerte, qué suerte tengo, pues contigo me voy a quedar